Muchas gracias por la invitación. En nombre del Gobierno de San Carlos Centro y de toda la ciudad, felices 150 años con la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Felicitar a quienes hoy están llevando adelante las riendas de este lugar, a la directora, a las vicedirectoras, a los docentes, personal de docentes, asistentes escolares y a quienes le dan vida a estos pastos y a estas aulas que son los alumnos, sin olvidarnos de la familia, que tan importante es el apoyo de la familia para el crecimiento de cada uno de los niños. Desde el Gobierno Municipal podemos destacar el permanente acompañamiento que tenemos para todas y cada una de las instituciones educativas. En este caso hoy podemos hablar de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, 1365, porque estamos aquí festejando sus 150 años. y recién escuchaba cómo fue avanzando y cómo fue creciendo la institución y también podemos dar cuenta que ese crecimiento estuvo acompañado por el municipio. Desde el pequeño aporte que se pudo hacer hasta llegar a lo que fue una palabra empeñada, una palabra cumplida y un anhelo por parte de quien hoy es la directora en una de las reuniones de FAO donde planteó que en septiembre del 2023 se iban a cumplir 150 años y la escuela merecía estar acorda de la situación. Nos hemos comprometido oportunamente a que íbamos a restaurar y a poner nuevamente en valor la fachada del edificio que pudimos concretarlo ya hace un par de meses, en donde se hizo un trabajo muy delicado, muy minucioso, preservando justamente la fachada porque está declarado Patrimonio Cultural San Cardino y la verdad que para nosotros es una alegría porque más allá de cumplir con la palabra empeñada es también seguir aportando a la educación. Siempre decimos que la educación es sinónimo de futuro, para nosotros el futuro no se ama, el futuro se construye con hechos y esto es uno. Así que la verdad que agradecer e instarnos a que sigan trabajando de la mejor manera como lo vienen haciendo porque de ustedes dependen que nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país siga creciendo, siga evolucionando, no hay duda que la educación es la base de absolutamente todo, sin educación no podemos pretender ningún tipo de crecimiento porque la educación es eso, es el futuro, la educación es lo que nos va a permitir que sigamos creciendo en comunidad. Muchísimas gracias y felicidades.